Bueno, hoy les traigo una pequeña prueba de lo que es el de Ring en Canaima Pues si, es algo de locos, pero bueno, vamos a probar lo que es el de Ring Ya lo tengo instalado completo, sin los parches, ni nada por decirlo Lo que si de una vez le aplique son unas soluciones de pantalla blanca A ver si de repente llega a iniciar Antes de iniciar con el video, pues les voy a decir lo que son las características Vamos aquí al sistema Tenemos lo que es Windows 8.1 Pro, la versión de 64 bits Justamente tenemos lo que es el Intel Celeron 8471.10 GHz 4 GB de RAM de R3 a 1333 Con 3.83 GB utilizables Con 3.83 GB utilizables Se ve que pues obviamente con la memoria RAM se comparte lo que es la gráfica dedicada Que la gráfica dedicada de esta Canaima de por si con Windows 8.1 Viene siendo de 32 MB Justamente estamos hablando de la Intel HD Graphics 2000 Así que bueno, el Windows 8.1 Pro original No es ninguna versión mini OS, ni nada por decirlo Así que bueno, vamos a ir ejecutándolo A ver que pasa, si se llega a ejecutar o no Aunque bueno, primero les voy a enseñar también Lo que es el peso del juego Para las personas que tienen curiosidad Vamos a darle aquí donde dice abrir ubicación Vamos a darle clic secundario Vamos a darle en propiedades Y se fijan que el juego pesa 50 GB específicamente Por ejemplo, pues cuando lo descargué Pues el instalador pesaba como unos 45 GB Y bueno, el juego ya instalado pesa los 50 GB Además incluyendo lo que son los parches y los DLCs Y los updates Además de los parches y de los updates Pues yo creo que llega a pesar un poquito más Pero como dije, solamente tengo el juego en base No le tengo más nada No le tengo ningún parche Ni nada por decirlo Lo único que sí tiene agregado Vendría siendo en la parte de aquí Que tengo justamente el de 3D12 Y el de 3D12 original Que viene siendo la solución Para la pantalla blanca en el caso Así que bueno, vamos a cerrar esto Y vamos a ejecutarlo Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si llega a abrir o no Vale, la aplicación no se puede iniciar correctamente El error es 0xc00007b Aquí para cerrarlo Vale, vamos a ponerle con otras configuraciones Vamos a poner esto en Windows 8.1 Y vamos a ver qué más puedo colocarle Vamos a colocar esto Esto Y ejecutar como administrador Aceptamos Listo Volvemos a ejecutar Nada Todavía sigue sin ejecutarse lo que es el juego Vale, vamos a intentar nuevamente Nada Hice un parche a ver si de repente con eso se solucionaba Que por ejemplo estaba buscando en internet Una solución de cómo hacer esto Pues justamente me vi que teníamos que instalar esto Voy a volver a instalar de todas formas Para que ustedes lo vean Pero nada Igualito me llegó a fallar Vale, aceptamos el contrato Vamos a darle que sí Esperamos un momento A ver si de repente vuelve a detectar algo Por ejemplo ahorita no me detectó nada para instalar Pero vamos a ver si de repente lo vuelve a detectar No Justamente lo mismo El programa de instalación de Directs Determino que ya se instala una versión más reciente Vamos a darle a finalizar Eso por ejemplo ya lo tengo instalado Pues ya dice ya está instalada una versión Ya se ha instalado otra versión de este producto La instalación de esta versión no puede continuar Para configurar o quitar la versión insistente del producto Use agregar o quitar programas del panel de registro Finish Cerramos esto Volvemos a ejecutar Y nada Pues básicamente con esto quiere decir que el juego no es compatible Te Te